Hola, varios emails que recibo me comentan que no se atreven a empezar su camino artístico, su camino payaso, porque no tienen confianza en sí mismo, tienen miedo a estar delante de un público, están bastante nerviosos. Entonces, con esta información, he creado un curso que se llama ¿Cómo superar tu miedo escénico? Lo creé en 2021, en abril, y ¿sabes cuánta gente se inscribió? ¡Zero! ¡Zero patatero! Tal vez porque el curso es malísimo, podría ser, pero déjame compartir contigo algo que me pasó en diciembre, en este periodo, desde el principio de la pandemia, estoy rechazando los contratos. Honore a aquellos con los cuales tenía ya compromisos, y bueno, estoy rechazando los contratos básicamente. Entonces, el año pasado hice muy poco también, ¿vale? Y el último que hice era en diciembre. Y en diciembre encontré otro artista, con lo cual hemos conectado, una persona estupenda. Y hablando, le comenté, ah, mira, tengo el sitio serpayaso.com. Entonces, el día siguiente me comentó, mira, echa un ojo a tu web, y me intrigó, tienes un curso de ¿Cómo superar tu miedo escénico? La verdad es que yo sufrí mucho del miedo escénico. Y entonces yo, bueno, entonces, ¿sabes lo que voy a hacer? Le voy a regalar, le voy a regalar este curso. Y esta persona, ¿por qué no le regalé también esto? Porque esta persona montó en su país, Argentina, una asociación para defender los derechos de los enfermos psiquiátricos. Porque están tratados de manera totalmente criminal. Me contó cosas que son personales, pero que son bastante impactantes. Así que creó una ONG. Esta ONG, bueno, está perseguida por el gobierno. Hasta que la policía llegó a disparar con, bueno, pelota de espuma. Pero tiene tanta fuerza que puede matar a alguien. Y entonces, a raíz de esto, pues se fueron en el, bueno, se habló de este fenómeno en la BBC. Sí, entonces, no es cualquiera televisión, aunque ahora se creó un poco los medios de comunicación. Pero bueno, es algo importante. Y luego también una persona muy importante dentro, a nivel mundial, intervino. Así que esta persona para mí tiene mucho criterio. Uno, porque pasó por el miedo escénico. Sabe lo que es. Y además, conoce muy bien el mundo de la psiquiatría, de la psicología de la gente, de los trastornos que podemos tener sin que sea un doctor. Pero conoce su realidad. Le mandé el curso. Tres horas después, me contestó muy bien. Me parece estupendo, me parece genial tu curso. Y entonces hemos empezado una conversación en donde él me decía. Mira, este curso tiene que llegar a mucho más gente. Tiene que llegar a gente porque le va a ayudar un mongollón. Y tal vez el precio no es el precio indicado, no porque no lo vale, no porque no se van a apuntar. Entonces, tienes que ayudar a la gente. Tiene que llegar a más gente. Entonces, le escuché y cambié el precio para que sea más accesible. Entonces, no sé cuánto tiempo va a durar esto, no lo sé. Vamos a ver cómo funciona, si te interesa, si no te interesa. No lo sé. Vamos a ver. Si te interesa, pues tienes el enlace aquí abajo hacia este curso. Es bastante rápido, no es un curso largo. Y luego tú te inspiras, ¿vale? Y ahora lo que puedes hacer y ya me dirás, ¿vale? Te mando un fuerte abrazo y te digo hasta pronto.